Como parte de la estrategia contra COVID-19, en AKGT se continúa con la aplicación de la vacuna AstraZeneca en adultos mayores, pues este municipio es contemplado dentro de los puntos de vacunación del Plan Nacional en esta segunda fase. Tal que nosotros más o menos tenemos el registro, son entre 1.000 y 1.100 adultos mayores que va de los 60 y más. El día de hoy llevamos una afluencia aproximada a esta hora, son como 150, 200 los ya vacunados. La jornada avanzó de forma ordenada y puntual. Los adultos mayores tienen mucha confianza en la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. ¿Listo para la vacuna? Pues sí, ya, bien puestos. ¿Tiene confianza en esta vacuna? Ah, bueno, esperemos que la misma de todos, por eso estamos aquí. Así es, aquí estamos en espera. ¿Tiene confianza de la vacuna? Claro, claro, o sea, esperemos que todo salga bien. Las personas con edades de 60 y más deben pasar primero por un filtro sanitario, posteriormente se les evalúa su estado de salud y si son aptos para su aplicación, para después ser vacunados y pasar a una sala de espera, donde deben permanecer por espacio de media hora para ver si hubo alguna reacción. ¿Ya se aplicó la vacuna? ¿Tiene confianza en la vacuna? Claro, sí, lo protege uno. ¿No ha tenido alguna reacción? No se está. Absolutamente nada. Todo bien. Pues sí, hay que ponernos en la mano de Dios y en la vacuna, a ver qué pasa. ¿Y no ha tenido alguna reacción? No, gracias a Dios, no. No. Todo bien. Todo bien. En AKGT se espera que 1,056 adultos mayores reciban la vacuna anticovid. Cabe recordar que en esta fase se contemplan 66 puntos de vacunación en 22 municipios de la entidad. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias.